Bueno, pues Camino de Santiago, más gente de Chipiona y otros grupitos que hay por ahí. Si queréis que nosotros contactemos con vosotros, nada más que tenéis que decirlo. Y aquí está la radio para ver cómo vais haciendo esos caminos. Y en este caso, pues, el dúo Pinoni y Vito, Vito Pinoni, que andan Camino de Santiago. Pinoni, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. ¿Por dónde andamos, concretamente? Pues hemos salido sobre las 8 de la mañana de Ponferrada. Llevamos andando unas 3 horas y algo. Y vamos Camino de Villafranca del Vierzo. Ajá. ¿Vosotros cuántos años lleváis haciendo el camino, Pinoni? Pues desde el 2016, ¿no, Vito? Bueno, yo empecé... Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Vito. Vamos a empezar bien. Yo empecé en el 2013. Ahí hice el portugués, luego hice el inglés, luego hice el primitivo. Y ahora estoy liado con el francés, que lo estamos haciendo según vamos pudiendo. Vinimos hace 4 o 5 años. Hicimos hasta Roser Valle, Burgos. Lo dejamos en Burgos. Y lo hemos retomado. A lo de la pandemia, etcétera, etcétera. Lo hemos retomado este año. Y lo vamos a dejar en febrero. Lo dejamos ya mañana viernes. Lo dejamos en febrero. Ajá. Como comprenderás, tenemos cosas laboralmente hablando, ¿me entiendes? Y la familia y demás. No dispone uno de todo el tiempo que uno quisiera, como tú entenderás. Claro. O sea, que no llegáis a Santiago, en realidad. No, nos quedamos mañana en febrero, puesto que llegar a Santiago nos supondría 5 o 6 días más. Más, claro. Y tenemos el coche en Burgos. Entonces mañana, una vez que lleguemos a febrero, bajamos abajo y cogemos un autobús que nos deja en Burgos a las 12 de la noche. Ya. Y hacemos noche allí en Burgos, tengo allí a un sobrino mío que trabaja en Seprona. Y allí ya hacemos la noche y el sábado por la mañana temprano ya empezamos a bajar para Chipiona. Ajá. Oye, ¿y cuántos días lleváis de camino? ¿Cuándo salisteis? Salimos el día 20. Empezamos a andar. Unos 13 días vamos a andar. Ah. No sé por qué, Juan Carlos, pero la casualidad. El Primitivo hicimos 13 días. Hace 5 años el Francés hicimos 13 días. Y la casualidad que este año vamos a hacer también 13 días, oye. Que os persigue el 13, ¿eh? Que os persigue. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, algo querrá decir eso. ¿El tiempo bien, no? Bien. Bueno, hombre, a ver. Aquí el tiempo hay un surtinito ibérico. Comimos dos días de viento de cara fuerte. Nos tocó un día de lluvia fuerte. Ayer vimos nevar un poquito, muy poco. Y nos cogió, ayer fue la etapa, digámoslo, de la más bonita que hemos vivido de Burgos para acá. Es más paisajística, más bosque, más lo que busca el peregrino, creo yo. Al menos nosotros. Ajá. Y, pero bueno, tuvimos una bajada ahí muy dura, ¿sabes? Para llegar por enferrada. Pero bueno, bien, con cuidadito lo conseguimos. Y nada, hoy toca una etapa muy llana. Y mañana hay que apretar el diente que vamos para Ocebrero. Ajá. ¿Va a ir de albergue en albergue? Claro está. Sí, en albergue en albergue porque la verdad es que en este camino ha dado la coincidencia que hemos hecho un grupito de gente y vamos muy acompañados. Y la verdad es que por las tardes hay que reconocerlo que el ratito de tertulia, compartimos bebidas, compartimos comidas, estamos haciendo casi como amigos, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Y la verdad es que aquí te encuentras gente de todos lados, un cubano que vive en Miami, un gallego que es militar retirado que vive en Madrid, una irlandesa o yo qué sé, aquí hay gente de todos lados. Y la verdad es que vamos muy acompañaditos y vamos bien. Raro es que no hayáis encontrado ningún chipionero porque cuando salimos no hayan encontrado. ¿Verdad? La verdad es que no. Hemos encontrado un Córdoba que viene por detrás porque no viene muy bien con los pies, ¿sabes? Esta criatura lleva los dedos un poco ahí, ahí. Lo que pasa es que por la audiencia no se debe decir las cosas que aquí pasan porque tenemos que hablar que todo es bueno, pero aquí se sufre, Juan Carlos. Se sufre y a veces un poquito más de la cuenta. Pero bueno, esto son cosas del camino, ¿eh? Claro, claro. A veces es un cojita buena. El camino es un sacrificio y es una, bueno, una fecha de andar, de tener también que ir luchando contra las inclemencias del tiempo. Pero bueno, a vosotros os ha enganchado este camino, tal es así que lleváis años juntos haciendo etapas diferentes, ¿no? Y que no pensáis dejarlo, ¿no? Pues la verdad es que no, que esto es una cosa, podemos decir, que te engancha. Como la pruebes, yo no sé qué tienes, que quieres, no has terminado y ya están pensando en, pues vamos a hacer el Sanabre, pues vamos a hacer, pues para ver si para el año que viene venimos. Me cago en la madre que pariós esto, esto es como una droga, joder, esto te engancha de una manera, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo. La dureza físicamente, pero también tiene unos paisajes, unos bosques, unos sonidos de pájaros, de los encerros de las vacas, del agua, tiene cosas muy... El desconectar, ¿verdad? El desconectar, el tener tiempo para ti, para pensar en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en todo, ¿no? Esto tiene cosas también muy positivas. Por eso me imagino yo que vendremos tantos miles y miles y miles de personas de todo el mundo, ¿no? Algo tiene que tener esto, ¿no? Yo a la gente que no haya venido nunca, pues le diría que lo probaran, que lo mismo, se están perdiendo algo que no conocen, ¿no? Hay que ir preparadito un poquito, ¿no? Equipado bien, haber andado previamente un tiempo, todo eso sigue necesario. Sí, hombre. Juan Carlos, esto está claro que la preparación es parte fundamental de esto. Y después, el peso de la espalda también, que nosotros en los caminos que hemos hecho hasta ahora, vamos como si la espalda. Sinceramente, hemos pensado que en un futuro, cuando nos vayamos haciendo más mayores, claro, mandarla por taxi que te la llevan de una albergue a otra. Pero por ahora, entonces, tienes que venir un poquito preparado mínimo. Tienes que venir con tu muda, la que tú traes, preparada para el agua. Y otra muda, Kitty Pong, no traiga mucho más, de verdad, porque aquí hasta cada uno lleva su botellilla de agua, ¿eh? Y que no sea de litro y medio, de las pequeñitas, Juan Carlos, que pesen poco. Claro, claro, claro. La carga se nota. Sí, sí, se nota, se nota, la verdad. Y, hombre, esto, por muy preparado que venga, Juan Carlos, siempre, joder, te falta preparación, la verdad. Bueno, pues, os queda poquito ya, así que nos quiero entreteneros para que vayáis caminando y llegando al sitio correcto para ya pronto volver a Chipiona. ¿Llegáis cuándo? Hoy tenemos ondita, llamémosle tranquilo, vamos. Tranquilo es, digamos, en llano 25, 26 kilómetros. Eso, pues, nosotros, vamos, hemos salido a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde, y Dios quiere, pues, estamos ya en el siguiente albergue, que eso es un día suave. Ajá. Cuando la cosa se pone más chunga es cuando tienes que subir, bajar, subir, bajar, y eso ya es otra historia, porque aquí empiezas a las 8 de la mañana y cuando te das cuenta son las 3, las 4, las 5 y, hombre, los primeros 20 kilómetros es un mundo, los últimos 10 es otro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O también decirte que la mochila pesa 8 kilos, 9 kilos, a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, pero a las 3, a las 4 de la tarde, pues, ya no pesa 8 kilos, ya pesa 18, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, claro, claro, claro. Ya va cambiando el día según va pasando. Oye, quería mandar un saludo a todos los oyentes y también, si me lo permite, Sí, sí, hombre, claro. A todos los componentes de mi empresa, Dave Vica, y, por supuesto, a mi familia y a mi pareja Lola, sobre todo también. Ya. También queremos decir que lo tenemos aquí apuntado, porque si no los dos, que tenemos menos cabeza que en Búcaro, que nos iba a olvidar, que, hombre, que nosotros somos un pequeño granito de arena en este mundo, que, con todo respeto a Narci Jurado, el peregrino de honor, y, por supuesto, a Cema, a Arbardés y a todos los peregrinos de la Asociación de Chipiona, ¿no? Nosotros somos un pequeño granito de arena más, ¿vale? Dicho queda. Ahí quedó, como dijo aquel. Bueno, pues nada, Juan Carlos. Saludos a todo el pueblo de Chipiona, a todos los peregrinos que están pasando por aquí delante. Sí. Y nada. Y a tu gente, no de Chipiona, a tu gente de Chipiona, a tu equipo de trabajo. Hombre. Distribuciones Pinoni. Hombre, tengo allí a mi mujer de jefa ahora, que ya la pobre me quiere que llegue ya. La señora está allá un poquito, eso es, venga, vente para acá allá, vente para acá allá. De jefa lleva a la mujer toda la vida, ¿no? De ahora. De veras. Harta de ti lleva a tu mujer todo el año, vamos, todo el año, toda la vida. Eso es. Pero, hombre, aquí también se tiene añoranza hacia la familia y demás. Claro, claro, claro. Se desconecta mucho. Claro. Sí, pero, oye, en mente tengo a mi hija, mi mujer, mi gente y todo lo demás. Bueno, yo me despido porque Vito lo quiere cojote ver el teléfono y este no para, ¿eh? Cuidado. Bueno, escúchame, también quería decir que venir a hacer el camino con mi amigo Antonio, eso es un... Venir con Antonio es imprescindible. Hombre. Aquí llevo radio, psicólogo, médico, todo en uno. Es un artista. Es único, es único, es un artista. Se las apaña, pero vamos, a las mil maravillas. Y, bueno, tampoco Antonio va solo, ¿eh? No, no, no voy solo, no voy solo. Bueno, amigos, que nos encontramos muy pronto en Chiviona. ¿Cuándo llegáis? Me habéis dicho. El sábado, sobre medio día a la tarde, estaremos por Chiviona, si Dios quiere. Ya pensaremos cuando volvéis. Lo mismo tardamos un año que cinco, esto no se sabe. El camino está aquí. El narcis siempre me dice, hay que tener dos cosas, tiempo y un poquito de dinero para venir, nada más. Ahí va, ya está, ya está. Lo justo, ¿no? Lo justo. Muy bien. Un abrazo, amigos. ¡Buen camino! ¡Buen camino! Adiós, gracias, Juan Carlos. Adiós, Vito. Adiós. 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 Adiós.